Música Hola buenas, soy Diego Varas, hoy es 24 de agosto del 2021, estamos acá en RC Lampa, vamos a realizar un vuelo a escala con un Smith Miniplane motor 70 a 4 tiempos y vamos a proceder con el arranque. Música Yaaaaarn Yaaaarn ¡Suscríbete! 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 Bueno, esa fue mi presentación, espero les haya gustado y les deseo mucha suerte a todos y gracias por dejarnos participar.